Seguimos con Motociclismo Extremo Siguiente, feliz, Martín Lugo a punto de dar el arranque a la siguiente categoría, intermedio, segunda manga Y arrancamos señores, aprovechando este arranque, Armando Vargas con la máquina 772 Peleando muy bien, Raúl Magui con la máquina número 8, vemos a la máquina número 30, Hernán Bischoff Muy bien señores, buena posición de la máquina 772, Armando Vargas haciendo una muy buena carrera Como en la primera manga, muy atrás de él, la máquina número 8, Raúl Magui En tercera posición, vemos a la máquina número 33, Omar Martínez Al acecho, ahí Raúl Magui queriendo hacer el rebase, Armando Vargas, pero Armando Vargas no lo permite No da concesiones, lo quiere hacer por dentro, pero Armando Vargas le cierra todas las líneas Hasta tiene que frenar Raúl Magui Para no caerse Raúl Magui tiene que frenar en ese peralte Pero sin embargo, sigue peleando, sigue al acecho de Armando Vargas Para que Armando Vargas cometa un error y así Raúl Magui pues esté en la primera posición Espectáculo impresionante que nos están brindando estos temerarios intermedios Qué gran carrera nos está brindando Armando Vargas y Raúl Magui Ahí vemos a Raúl Magui con la máquina número 8, la fuerza, el poder, el poderío que tiene sobre su moto Por parte de Armando Vargas, dominando completamente esa pesada motocicleta Se ve que hay mucho trabajo físico por parte de los pilotos Por dentro Magui ataca nuevamente, lo rebasa, no da concesiones Magui, tampoco las da Armando Vargas Por dentro y por fuera, es un toma y daca constante de los pilotos Finalmente Armando Vargas se le va a Magui, bandera blanca, última vuelta Última oportunidad para los pilotos para retomar posiciones Raúl Magui ya tiene muy difícil ante un Vargas que va muy adelantado Y aquí los resultados Primer lugar Armando Vargas, segundo Rodolfo Arechiga, tercero Raúl Magui, cuarto Omar Martínez, quinto Arturo Vadillo Rápidamente nos vemos con el plato fuerte, experto segunda manga Martín Lugo listo para darle la salida a estos pilotos expertos Y a la arrancada Mario Farfán al primer lugar, muy pegadito, el muerto Luis Guzmán Vemos a Pepito Tobarri, cuarta posición, en una muy buena salida por parte de Mario Farfán A base de fuerza y de puro músculo, domina su motocicleta Vean el vuelo espectacular de los pilotos expertos allá en Amanidad Gokuna, de la charrería y del buen Pulque Aquí los pilotos peleando las posiciones del medio Mario Farfán con gran dominio de su máquina Un piloto muy extremo, un piloto muy profesional Que en este momento le vemos pues gran condición física a Mario Farfán Vemos a Eduardo Andrade, máquina número 25, quien por dentro es atacado por parte de Giuseppe Vázquez Ahora nuevamente en ese perante por la línea adentro, hace la rapidita Giuseppe Vázquez y a Eduardo Andrade, quien no se la cree Pepito Tobar ahora, la máquina que es 14, es embestido completamente por parte de Ismael Vázquez Que clase de embestida le acaba de brindar Ismael Vázquez a Pepito Tobar, quien aguanta la carga de esa manera Aquí vemos a gran detalle que Ismael Vázquez le quiere robar la línea a Pepito Tobar Sin embargo Pepito Tobar con gran fuerza evita ser derribado por parte de Ismael Vázquez Prácticamente fútbol americano por parte de los dos pilotos, bien aguantada la carga Por parte de Pepito Tobar, entre un Ismael Vázquez muy agresivo Máquina número 49 de parte de Ismael Vázquez Y aquí de la greña todavía por parte del carnal de Ismael, Giuseppe Vázquez por dentro Nuevamente le roba la línea a Eduardo Andrade Eduardo Andrade ha de estar harto de los ataques constantes de Giuseppe Vázquez Ismael Vázquez abandona las carreras, algo pasó con su máquina Y en escena Francisco Muñoz, máquina 921 Pepito Tobar tratando de no cometer más errores El vuelo espectacular, también espectacular Francisco Muñoz en ese vuelo Por dentro le roba la línea a Pepito Tobar Pero Pepito Tobar no da concesiones y los dos se van al piso Qué impresionamos la repetición, un vuelo espectacular Y desde arriba ya vio por dónde va a atacar, por dónde le va a atracar, le va a robar la línea Francisco Muñoz a Pepito Tobar Pepito Tobar apenas se da cuenta que le acaban de atracar su línea Pepito Tobar va a hacer una maniobra a la derecha con su motocicleta Que gran carrera nos han regalado estos pilotos extremos Así que amigos muchas gracias Antonio Arredondo Muchas gracias amigos, nos vemos para la próxima Bueno pues la verdad me sentí muy bien, hemos estado entrenando demasiado Y pues la verdad se vio los resultados, obtuvimos los dos primeros lugares en las dos mangas Y pues la pista está muy bonita que la modificaron, ya cambió el estilo que tenía Ya es más motocross y pues es lo que vamos a empezar a correr ahorita Y pues estamos entrenando para ello Bueno pues le agradecemos al público que es afirmar ese deporte Y pues a mis patrocinadores ¿no? Y Escuela Luna Racing Lamentablemente me caí, iba atrás de un siloto Y en una zona de una bajada se levantó mucho polvo Entonces no alcanzé a ver bien el terreno Y me caí, agarré un hoyo y me caí A la hora de que me caí los goles se me presionaron mucho Y me cortaron acá la parte arriba del labio Y yo creo que me fracturé la nariz o el tabique Y ya ahí se quedó todo Bueno y quiero agradecer a mis papás que me apoyan al 100% A mis hermanos, mis hermanas, toda mi familia Honda de Pachuca, a Luis Guzmán Y a H3 Automatización Gracias Miren nosotros somos los coordinadores del campeonato de altiplano Nos da mucha satisfacción haber organizado este evento Que fue la séptima fecha del campeonato altiplano Creemos que es el campeonato más importante regional a nivel nacional Lo hemos demostrado por la cantidad de pilotos Tuvimos más de 130 pilotos en estas instalaciones Lo cual nos da mucho gusto La asistencia de más de 2 mil personas para ver esta séptima fecha Que ya tiene más de 20 años 20 años precisamente que estamos celebrando Realmente yo creo que después de Bresnillo Es la fecha que más años tiene a nivel nacional Ahorita tuvimos pilotos prácticamente de toda la república Y eso nos da mucha satisfacción a nosotros Y agradecimiento, pues agradecerle nada más a la familia Gracias a ellos es como hemos hecho los eventos Posiblemente nada más a la Cruz Roja A la policía y a la protección civil Que nos han ayudado para desarrollar este evento Es un evento que realizamos con toda la familia ¡Suscríbete al canal!